Díaz-Canel fue al encuentro con el pueblo que lo esperaba en la calle. En la conversación reconoció la labor del partido y el gobierno en el territorio y lo felicitó a todos por el trabajo realizado, aunque comentó que queda mucho por hacer. Dijo que hoy esta provincia es referencia para el país, fundamentalmente en los servicios, la gastronomía, la atención al pueblo y la conservación de la ciudad. Hemos podido apreciar todo un grupo de cosas que están protagonizando ustedes como pueblos santiagueros, que son muy referenciales para el país. Tener una ciudad que crece económicamente, que se reanima, que está bonita, que está organizada, que está limpia, que la gente tiene bienestar, que en moneda nacional se puede divertir uno, se puede comprar cosas, independientemente de las problemáticas que tenemos en todo el país, es muy estimulante. Que eso se esté multiplicando ya por la experiencia que han venido a intercambiar otras provincias con ustedes también es muy estimulante. Y eso tiene que ver mucho con la apreciación que tuvo ese proceso el General de Ejército en varias de las visitas que ha hecho a Santiago y que él ha sido un estimulador de que el resto de las provincias también comparta con ustedes esa experiencia. Pero además para nosotros ha sido muy interesante la posibilidad que hemos tenido de conversar con la población. La gente ha sido muy sincera, muy amable, muy honesta, reconocen lo que se hace y también nos dicen las cosas en las que hay problemas. Nos han dicho que hay problemas en el transporte, todavía no hemos podido resolver todos los problemas de vivienda, pero reconocen que se hacen cosas, que se caminan. El pueblo santiaguero agradeció la visita del presidente cubano y le pidió otra que quiera un abrazo al General de Ejército, Raúl Castro. La visita de nuestro presidente aquí a la provincia de Santiago ha sido una visita muy bonita, muy ratificante. Y queremos decirle al presidente y al compañero Raúl Castro, a todos los consejos de Estado, que aquí en Santiago cada santiaguero, cada cubano tiene el concepto de revolución al corazón. Y le enviamos un abrazo a Raúl Castro y que le digan, que se sepa, que en cada cubano hay un concepto de revolución, que en cada cubano hay un Fidel y un Raúl y que nada nos va a hacer doblegar la rodilla. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel y Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.